Hey, antes de dar paso en el video quiero deciros de que si no queréis, no recibís notificaciones y queréis recibir notificaciones de mi canal Esto me apoya un montón, simplemente con dos clics, sin tener que registraros, sin tener que descargaros o nada Con dos clics ya estaréis recibiendo las notificaciones de mi canal y de mis directos Simplemente le tenéis que dar un clic al link que está en la descripción, le tenéis que dar a permitir notificaciones y le tenéis que dar Notificame y ya estaréis recibiendo todas las notificaciones de mi canal sin registrarte, sin aplicaciones, sin nada Y me ayuda un montón, así que por favor, hacerlo Si, ¿no? ¡Sayan! ¡Te veo, te veo! ¡Eso es un lazy! ¿Cómo? ¿Te va a ver de qué? ¿Eh? ¿Me está disparando? Eres una puta mierda, eh ¡No te da! ¡Malo, malo! ¿Has visto si me ha agaido alguien? Eres un bitch, eh, de mierda ¿Qué haces, tío? Escúchame, pilas de lazy, eh Voy para allá ahora, por ti Eh, ¿en serio quieres estropear esta partida? ¿A ver de partida? Ha sido una mierda partida, ¿ahora? Don't come in for me, eh No, es que en cuanto loote, lazy ¡Eh! ¿Te reporto, eh, al arrasero? Reporting Al arrasero está aquí ¡No! ¿Me vas a abrir, en serio? Hay que ser rata, eh Para eso Vamos a morir Le he matado Pero eso es una mierda, tío ¿Maki? Pero, ¿me estás viendo alguien? Soy un Steve con katana Y el pico que tú no tienes ¿Cómo, cómo? O sea, te guardas, eh Marky, no sé quién eres, eh ¿Por qué está lagando? No, loco, menudo grif de mierda he acabado de usar ¡Ah, Steve, no ha sido tú! ¿Qué estás haciendo? Easy clap Es que me voy a ir de lejos a lo más grande, ¿sabes? ¿Pero no tienes vida o qué coño pasa? No, una vez que estoy jugando a Fortnite ¿Qué vida voy a tener? Como menos mal que era malísimo ¡Patrick, te quiero! ¡Vamos, tío! ¿De qué va? No, no creo que sea esto es ¡No, no creo que sea esto es Wow, le ha caído Le da con el nipper pesado a uno volando Usando un drift Estoy bien, ¿por qué no he escuchado eso? Pia 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te acabas de construir una torre de ladrillo de cincuenta pisos? ¿Qué pasa? Sí, tú, enserio WTF yo doy, bro ¿A este tío que le pasa, tío? ¡Vamos! me ha explicado cortico Con todo el lanzacueteado se lo han explicado, ¿no? Me estaba tirando no sé cuántas dinamita, tío, es mi cubo el cabrón El de... No puedo editar Este es tontísimo, tío Venga ya, tío, vete por ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Estáis en partida? Sí A ver qué hace, está muerto, loco Dios, al otro le quitan toda la vida en el aire, niño Mira mi directo, que te da tiempo Mira cómo ha matado a los otros, zumbao Mira cómo ha matado a los otros, mira mi directo rápido, loco Te ha gustado el cuetito, ¿no? Que te ha metido, niñao, feo Me enfrenté contra ti con 800 mats O cosas así, tío de puta mierda Lo gasté tú en el note así, me estaba retirando dinamitas ¿Verdad? Justo antes